La Navidad ya llegó a Clisco, Puebla y a partir de este 24 de noviembre y hasta el 8 de enero podrás disfrutar de la Villa Iluminada. La Villa Iluminada está compuesta por coloridas luces y figuras creadas con brillantes luces LED. Estas figuras son artesanales ya que están diseñadas y elaboradas por manos aclisquenses. Son aproximadamente 2 kilómetros de cientos de luces que adornan las calles del centro histórico. El recorrido abarca el Zócalo donde se encuentra la exposición de juguetes mexicanos, además de la avenida Hidalgo donde está la exposición referente a las posadas. Sobre la avenida Libertad se ubican los bastones de luz y los cascanueces y a dos calles están los muñecos de jengibre. Las luces navideñas y decoraciones también se encuentran en otras calles como la avenida Nicolás Bravo y la calle 6 Oriente. Además de que en el centro de convenciones encontrarás un mercadito navideño compuestos de artesanías y antojitos mexicanos y una feria con juegos mecánicos. Vamos a disfrutar esta temporada navideña. Para Central informó Mariana Camarillo.